Sí, entre las aclamaciones del público entraba Marc Márquez en el pabellón de deportes. Poco antes, hacía su presentación en los claustros de San Francisco. El recibimiento ha sido muy bueno. La verdad es que aquí en el sur, siempre que puedo me escapo, no solo para correr en Jerez, sino también para veranear muchas veces en Tarifa y esta zona, porque me gusta, me gusta el ambiente, me gusta la gente. Para muchos ha sido la ocasión de ver de cerca a su ídolo. Porque es el mejor peloto del mundo. Es muy buena persona, Jerez. Aunque por unos momentos, otra estrella acaparaba la atención. Yo soy motero y me gusta Marc. Para el pueblo, una ocasión de promocionarse gracias al concurso de Red Soul. Tiene una repercusión importantísima para nosotros porque permite que nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y todas las bondades de Villamartín puedan estar a la luz para todo el mundo. Villamartín salió vencedor con las votaciones en las que han participado poblaciones de toda la provincia de Cádiz. Para mí es un pelotazo, vamos. Porque me encantan las motos, llevo muchísimo tiempo votando, me he gastado los megas de mi móvil en votar para que me tocara y he sido uno de los afortunados. Al campeón del mundo más joven de MotoGP le han puesto una tapa con su nombre en el restaurante La Hacienda El Rosalejo. Tras el baño de multitudes, la vista está puesta en el siguiente reto. Estamos preparados para el primer gran premio de casa, el primer gran premio de Europa. Qué mejor sitio que Jerez, ciudad del motor y que hay un ambiente especial. Así que nada, con ganas de disfrutar delante de la afición y ojalá el tiempo acompañe durante todo el fin de semana.